Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya Porque la vida es sagrada Yo vengo a ofrecer mi vida Porque la vida es bendita Yo comparto mi alegría Porque la vida es sagrada Yo vengo a ofrecer mi vida Porque la vida es bendita Yo comparto mi alegría Con mis manos que siembran Con mi alma que siente Con mi mente que sueña Mi corazón que entiende Es con mis manos que siembran Y con mi alma que siente Con mi mente que sueña Mi corazón que entiende Salgo a caminar Más allá de las montañas Doy el primer paso Para encontrar la esperanza Salgo a caminar Para volver a encontrarnos Doy el primer paso Para volver a abrazarnos Y con mi mente que sueña Oye! Porque la vida es sagrada, yo vengo a ofrecer mi vida Porque la vida es bendita, yo comparto mi alegría Porque la vida es sagrada, yo vengo a ofrecer mi vida Porque la vida es bendita, yo comparto mi alegría Es con mis manos que siembran, y con mi alma que siente Es con mi mente que sueña, mi corazón que entiende Es con mis manos que siembran, y con mi alma que siente Es con mi mente que sueña, mi corazón que entiende Salgo a caminar, más allá de las montañas Doy el primer paso, para encontrar la esperanza Salgo a caminar, para volver a encontrarnos Doy el primer paso, para volver a abrazarme oi, ayo, ayo, yoy Ayoyi, oi, ayo, yoy Ayoyi, oi, ayoyi Oh yoyi, oI, ayo, yoyi OI, ayoyi, oI, ayoyi Yoyi, o''im Word of God Sigo aquí, es toda una bendición.